Hablar de política ahorita, aquí el doctor Roberto Rosario Márquez ha llegado temprano, es el invitado de la mañana, es de la alta dirección del Partido de Fuerza del Pueblo, está como comisionado de la parte responsable de manejar las alianzas por el Partido de Fuerza del Pueblo, ha dado unas declaraciones que la prensa trae en el sentido de que hay que hacer alianzas. El líder de su partido, el doctor Leónel Fernández, se refirió y algunos diarios recogen la reacción de Leónel Fernández frente a lo que ha decidido el PLD, Leónel dice o le responde a Abel que la Fuerza del Pueblo no ha solicitado alianza con el PLD, faltan 29 días para que esto se resuelva, el tema de las alianzas sí o no, o de las que están en curso formalizarse para el 27 de este mes, según lo que ha decidido la Junta Central Electoral cuando produjo la variación de la resolución 13-2023, la Junta corrió un poco el plazo para el tema de la reserva de candidatura que tiene que ver con la alianza, porque aunque la resolución no tenía que ver con la alianza, pero el asunto es que los partidos se hacen una reserva del 20% en los diferentes niveles, pero parte de esa reserva la utilizan para las alianzas, o sea que una cosa, aunque directamente no tiene que ver con la otra, sí implica, entonces la Junta ha corrido el plazo para el 27, ya finalmente el 27 del mes de junio, por eso los partidos tienen que apurar el proceso para poder formalizar el tema de las alianzas, los partidos políticos, básicamente los partidos mayoritarios, en el caso de Fuerza del Pueblo, ha estado anunciando un bloque opositor, un bloque de partidos para enfrentar al gobierno y el gobierno por su parte que ha estado reuniéndose una comisión que ha designado el partido oficial, el PRM, ha estado sosteniendo encuentros con representantes de algunos partidos que pertenecían al llamado bloque progresista que encabezaba el PLD, pues han estado sosteniendo reuniones, uno se imagina que eso habrá de resolverse en los próximos días para que esas alianzas sean comunicadas y para que la reserva de candidaturas se pueda materializar y plasmar para el conocimiento de la Junta Central Electoral. La fuerza al pueblo y al PLD puede que le esté pasando como aquello que dicen de que cuando el hambre y la gana de comer se juntan y están fingiendo. ¿Qué pasa? Explícame eso, que yo no lo entendí. Bueno, que realmente como la gente que está enamorado, escondido y no se atreve ninguno a decir, y se pasan el tiempo y después las lamentaciones. Miren, vamos a ver qué pasa ahí. Uno dejaron de decir el viejo partido, el otro. Ya, sí, eso se... Hay un acuerdo de no agresión verbal. ¡Oh!